¡Vaya! ¡El nuevo Goofy ya! ¡No se parece nada al otro! Lo siento, pero no puedo transformar a un anti-Goofy en un Goofy. ¡Yo sí! ¡Panchito! El problema está en que ha olvidado quién es. Pero ¿cómo va a olvidarse Goofy de ser Goofy? ¡Es su nombre! ¡Sí, claro! ¡Tú preséntanos y yo me ocuparé de todo! Y ahora, una canción sobre el orgullo de ser uno mismo por los tres caballeros. ¡Yo soy José Carioca! ¡Y yo soy Panchito Romero Miguel Olivero Francisco Quintero González! ¿Cómo es que tienes un nombre tan largo? Me llamo Panchito Romero Miguel Olivero Francisco Quintero González. Mi madre María, nacida en Bahía, fue hija del viejo Morales. Llamado Prusen, que un buen día fue el novio y con él se casó. La abuela Sofía, que tuvo a María, que un hijo tendría y soy yo. Mi visa Michelle fue mamá de Raquel. Su nombre de pila era Alice, que nació, mira tú, en Lima, Perú y casó con Roberto González. Y luego Raquel, tuvo a Miguel, que allá en Ecuador se crió. Después fue a Bahía y casó con María, que un hijo tendría y soy yo. Ay, 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 viva Panchito Romero Miguel Olivero González. Guay, guay, oh, guay. ¿Por qué tantos nombres y cuántos son? Te lo explicaré, tú pon atención, pues mi padre a mi madre al fin desposó y el padrino fue el primo Romero. El cura llegó y quien los casó, el padre Francisco Quintero. De mi madre el hermano que fue el cirujano, su nombre Olivero me dio. De mi padre y mi madre del cura y partero, sus nombres me los quedé yo. Por eso es Panchito Romero Miguel Olivero Francisco Quintero González. Desciendo de México, Chile, Brasil, de Ecuador, de Perú y de Dalas. La gente al pasar me empieza a gritar, ¿quién fue ese galán que llegó? Pues Panchito Romero Miguel Olivero Francisco Quintero González soy yo. Por si no lo sabéis, nuestro grupo invitado es los tres caballeros. Panchito, José y... ¿quién es el tercero?